como siempre, y con la estufita que ellos les regalan, el cilindro de gas, el bono gas, bono luz y bono que se yo cuanto, los reducen de nuestros impuestos que ustedes pagan y que nosotros pagamos. No es un regalo. Ellos los roban y lo utilizan de manera clientelista en programas tan corruptos como el PEME, que se ha seguido aplicando, aunque le cambiaron el nombre. Se pagan en las categorías. Ustedes no ven como aquí van a las gobernaciones, ese tipo de gente a buscar el dinero de los mil pesitos que le dan de ayuda, emplazándolo a votar morado si no se lo quitan. El libre la gente que va a votar de esa manera. No está supeditada la miseria que le han generado. Lo tienen esclavizado y lo han capturado en estos programas que roban la voluntad y que generan una cultura paternalista del presidente que lo maneja todo. Y por esos programas que debieran funcionar como el INES, pero no funcionan porque se han convertido en un saco de botella. Perdón con mi amigo Osuna, que yo entendía que era serio, como 50 mil abogados ganando de 30 mil pesos y no se vende una libre de arroz. La gente no sabe cuándo se hace mercado aquí, cuándo hay comida disponible para el pueblo. Todas las malditas funditas y cajitas que le dan a ustedes para los programas del demonio ese que están comprando la miseria y que vimos cómo lo utilizaban. Yo presenté video aquí cargándolo de un camión y poniéndole la etiqueta de un candidato, utilizando los dineros del plan social y todo lo demás. Entonces, ¿hasta cuándo, pueblo dominicano? Ustedes van a seguir con el complejo masoquista. Paren de sufrir y no como el que dirige esa iglesia que es millonario y otro ladrón también. No, paren de sufrir. Entiendan que el voto del que me arregla los zapatos, José Vizcaíno, es igual que el de Juan Vicini cuando van a votar. Y cuidado si me sacan de aquí porque esa gente no acepta comparaciones. El que llega aquí al poder y se hace rico y es millonario, se pone muy sensible, como una señorita en celo. Me ha sacado a otro. Pero voy a quitar ese ejemplo y voy a poner otro ejemplo para que no se ofenda. El voto suyo, mi querido obrero y motoconchero, es igual que el de Donés Fernández. El voto del que me arregla los pantalones es igual que el del presidente de la República. Entonces usted tiene que darle valor a eso. No lo venda tan barato. Siempre les he dicho, cojan todos los que le den y voten de manera oportuna. No voten por partido, voten por personas. Y en ese maremoto, en ese sancocho de esa boleta que se ha hecho ahí, traten de identificar de manera escasa. Por eso yo rechacé las postulaciones. ¿Y cómo yo hubiese quedado hoy día, muchachos, si las acepto? Yo le dije a Ralf y Domínguez Trujillo y Mel Reyes. Ustedes van a terminar divididos, separados por el dinero. Si hubiese aceptado por el PED y la postulación, como yo estuviera. Y después José Francisco Peñaguaba. Pitágora, queremos que tú seas el candidato de Juntos Podemos. Le digo yo, José Francisco, tú que eres hijo de Peña Gómez, que debe estar en la tumba brincando, los huesos de tu padre saltando, debieran estar. Por la vergüenza de que aquellos que lo injuriaron, que lo difamaron, que lo pusieron como guipié, que lo llamaron haitiano, que lo degradaron y que hicieron el famoso Frente Patriótico con una campaña sucia de haitiano. Usted está en medio levantándole la mano. Y yo que he denunciado durante 26 años de ejercicio de este periodismo. ¿Cómo voy a aparecer levantando de la mano un grupo de ladrones para yo decir que quiero ser cíclico? No, no me hace falta eso. ¿Y cómo hubiese quedado? Fíjense, terminaron matándose y dividiéndose. Siquió por el PRM y Manuel Trinidad por el Juntos Podemos. Porque cada quien está buscándose lo suyo. ¿Usted ha escuchado algún programa para superar los problemas nacionales que tenemos desde que nos fundamos como república? No hay uno solo que se haya resuelto. Son un grupo de delincuentes que van a robar y ustedes no entienden eso. Que vamos, nosotros, mentira, no van a hacer nada. Campaña de, de, es para afuera que van, sin contenido. Pregúntenle a los candidatos cuál es la propuesta para resolver los problemas de la corrupción. Los escándalos que se han suscitado, que generaron la suspensión de jueces. Abudir las redes, denunció el magistrado que se recibía soborno y que obligaba a dar dinero. La suspendieron y la cancelaron. Julio Ramírez, denuncia un estadio de corrupción en la onza. Un tiro en la nuca y cuatro bloques para callarlo. Marino Zapete, denuncia que hay en una constructora y que le han asignado a la hermana del procurador, emplazado de la justicia, sacado del aire, perseguido como un delincuente. Esa es la democracia. Tenemos una dictadura. El 99.99% del cartel de la comunicación de este país está pago por el gobierno. Y son vocidas que han generado un grupo de millonarios en los medios. Y por eso era que ayer me atacaban tanto cuando yo hablaba de esto. Porque quedamos pocos. Y miren, disfrútenme en el poco o mucho tiempo que pueda quedarnos aquí. Porque yo no soy de la gente que le soporto vaina de bajarle línea y viene una campaña por ahí. Y yo no le aguanto esa vaina a nadie. Ni a mi padre que resucite.